¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos en un nuevo video y en el video de hoy voy a estar respondiendo preguntas incómodas que ustedes me dejaron en la comunidad. Bueno, fue hace tiempo, la verdad es que fue, a ver, hace 7 meses, no, ¿cuánto? Espérense, espérense, esperen, fue hace, sí, hace 7 meses, chicos, no, 8 meses, 8 meses, chicos, perdón. Pero pues yo les dije que iba a subir un video y que me dejen preguntas, cosa que nunca sucedió pero ahora va a suceder, ¿entienden? Así que bueno, pues vamos a leer. La primera pregunta es de La Locura Majo, dice, ¿cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita por el momento es The Walking Dead, me gustan mucho las películas que tengan que ver con zombies y ese tipo de cosas. Segunda, ¿tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos. Tercera, ¿algún día mostrarás tu cara? Sí, obviamente en algún momento la voy a mostrar porque no puedo estarme ocultando para toda la vida, pero como soy menor de edad todavía muchos riesgos en el internet, así que pues bueno, me voy a esperar un tiempito. Ok, la segunda pregunta es de Mari, ¿te han gustado dos personas a la vez? No, nunca me gustaron dos personas a la vez, es más, siento que es, no sé, raro, pero bueno, sigamos con otra pregunta. Algo que te guste hacer mucho en tus tiempos libres, yo creo que es estar... Algo que me gusta hacer en mis tiempos libres, pues la verdad, nunca hago nada. Siempre paro con el celular y no sé, pero creo que lo que sería es jugar o también salir con mis amigos, eso es un tiempo libre muy chévere. Ok, ¿quién te cae peor? Es una pregunta de Josnume Valforza Ucrania, ok. ¿Quién te cae mal? Supongo que debe ser. Pues, ¿de YouTube nadie? Bueno, hay personas que me caen mal, pero prefiero no decir para evitarme de muchas polémicas. Pero pues voy a decir algunas de las razones por las que me caen mal, porque muchas veces hacen contenido ilusionando a niños, prometiendo cosas que en realidad ellos nunca van a cumplir. Y hay muchos niños que son demasiado pequeños y que ven esos videos y lastimosamente se lo creen. Eso es lo que no me gusta. Incluso hacen todo por vistas, como decir, wow, ven y consigue el perro nuevo gratis. Todo por vistas y ilusionan a los niños, sinceramente. Porque recuerden que no solamente hay gente de 13 años para arriba ve los videos, sino que hay mucha gente. Todos los niños ahora saben que es el celular y quieren estar ahí. Y de verdad hay gente que se ilusiona. Pero creo que ese es el tipo de personas que me caen mal. Y no voy a decir los nombres, pero sí estoy diciendo las razones de algunos. Pero prefiero evitarme decir los nombres porque son youtubers muy grandes. Así que bueno. Anto, estas son mis preguntas de ti. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13 años. Sí, tengo 13 años. Yo me había olvidado hasta cuántos años tengo. ¿Desde cuánto jugaste a Dot.me o Roblox? Bueno, pues esto sí me acuerdo muy bien que fue cuando estaba en cuarto de primaria. No, estaba en cuarto de primaria y tenía aproximadamente unos 9 años, 8 años, por ahí. Pero ojo, yo he sido desde 5 años y yo ya estaba jugando cosas de guerrita. O sea, a mí me encantaban muchísimo los videojuegos desde chiquita. Así que bueno, pues. ¿Tienes una mascota favorita? Mascota favorita creo que sería... Estoy entre el Shadow Neon y la jirafa. Pero creo que no podría elegir cuál sería la mejor porque esas son mis dos tops favoritas. Así que pues esas serían mis mascotas favoritas. Y me dice, ¿y qué color te gusta? El morado. Me gusta muchísimo el morado y el rosado y los colores pasteles. Pero creo que más es el morado. Ok, dice. Pregunta de Rosy. ¿Jugarías conmigo? La verdad es que me encantaría jugar con todos ustedes. Yo sería la más alegre si jugara con todos. Pero pues ustedes saben que a veces el servidor se llena muy rápido. Pero sí, me gustaría jugar contigo, Rosy. ¿Cuántos años tienes? Bueno, ya lo dije. Tengo 13 años. ¿Y de dónde eres? Soy de Perú. Muchos me preguntan, Ah, tú pareces argentina, pareces mexicana. Me dijeron hasta que parecía chilena, chicos. Y no, yo de verdad no me imagino el acento chileno en mí. Pero muchos sí me han dicho. Pero soy peruana. Para los que querían saber. ¿Has ido alguna vez a Disneylandia? La verdad es que no. Quisiese, pero no pudiese. De verdad. Una de las metas es ir a Disneyland. Ah, y muchos también chicos me dicen, Ah, te acéptame Soli, acéptame Soli, chicos. Pero no acepto Soli porque ahora que me doy cuenta se me hace algo un poquito injusto también tener a ciertas personas. Porque no todos pueden. Solamente son 200 personas. Imagínense esas 200 personas. Y el resto que son más de 10.000 seguidores que tengo en Roblox. Que no sean mis amigos. Incluso algunos son de que me conocen hace mucho tiempo y no los tengo agregados. Porque pues no se me hace justo cuando Roblox ponga esa opción de tener amigos a todo el mundo que queramos. Pues ahí sí. Aparte se me hace un poco raro que me pidan ahora Soli porque bueno, antes los entendía. Porque bueno, pues no, mi perfil no estaba abierto por motivos de edad que Roblox me baneaba, ¿no? Y eso. Pero ahora la verdad es que lo veo un poquito innecesario porque ya está mi perfil abierto y puedo no irse las veces que quiera. Pero pues bueno, pues yo sé que algunos sí quieren estar en mi Soli, ¿no? Para teletransportarse y eso. Pero recuerden que también no solo pensar en ustedes, sino en las personas que me siguen, que todos. Así que bueno, pues eso. Pregunta, ¿eres alérgica a algo? Salúdame, soy Domingo. Un saludo Domingo. Y no, no estoy alérgica a nada. A nada, a nada. Kevin Samuel Sabala pregunta, ¿te gusta el anime y cuántos años tienes? La verdad es que no he visto ningún anime. Creo que solo me vi Naruto y no sé si es considerado anime. Pero bueno, nada más me vi eso. No puedo decir si me gusta o no, pero al menos con la pedía esa que vi de Naruto estaba bien chida. Así que bueno, ¿cuántos años tienes? Trece. Pregunta, ¿haces algún deporte? Hacía antes voley, la verdad. Pero simplemente dejé de hacer ese deporte porque no sé. Como que llegó un punto que dije, no, ya no quiero voley, ya no. Y pues bueno, eso. Pero eso no significa que sea mal en voley. La verdad es que me gusta muchísimo. Así que bueno, sigamos con otro. Bueno, mientras respondo las preguntas voy a ir buscando unos cuantos huevitos de Pascua. A ver, otra pregunta. ¿El agua se toma? No, no se toma. No, no se toma, se bebe. Ok, esas preguntas, chicos. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es tu película de Barbie de las viejas películas? ¿Cuál te gusta? Chicos, ustedes de verdad me dirán, ay, Anto, te pasas. ¿Cómo es que no conoces las películas antiguas de Barbie? No, chicos, no. Yo me quedé con Barbie the Dream House. Y la que soporte. Esa película es la mejor. Es serie. Es serie. Creo que a mí nunca me han gustado las películas antiguas. Es decir, las que salió en 1980. Nunca me gustaron. Me gustan más las que son como las copias, pero más renovadas y con mejores cosas. Siempre me han gustado esas. Así que pues bueno. La verdad es que son tantas cosas que sería muy difícil decirlo, pero una de las cosas que más me gusta es la gastronomía de Perú. Y eso, eso creo que es lo que más me gusta. Tiene demasiada variedad de comidas. Y es lo que resalta también de Perú. Ok, mis preguntas. Es de Angelina, dice. ¿Cuando te bañas, cantas? No, soy una de las personas que escucha música, pero no canta. ¿Te gustaba ir al colegio? Bueno, eso fue. Chicos, como les digo, esto fue hace ocho meses, hace un año. Entonces estábamos en pandemia. Pero bueno, ahorita yo actualmente estoy en el colegio y sí me gusta ir. ¿Quiénes son tus mejores amigas o amigos? Tengo, de verdad que tengo muchos amigos, pero mejores amigas que puedo contar todo. Creo que sería Sabrina, Michelle, Uidad, Akemi. Sí, esas cuatro. Son las que puedo confiar en todo. ¿Me quieres? ¿Me saludas? Dice, claro que sí. Un saludo, Angelina. ¿Cuál es tu película favorita? Película favorita creo que sería Chicas Pesadas. ¿Color favorito? Morado. ¿Tu animal preferido? Perros y gatos. ¡Ay! ¿Prefieres cel o compu? Cel, definitivamente. ¿Te gusta el ejercicio? Sí. ¿Y cuál es tu clase en línea favorita? Como les digo, ahí ya estábamos en pandemia. Pero mi clase en línea favorita creo que era mucho la de educación física. Y no porque era realmente buena, sino porque me daba risa el profesor cómo se bugueaba cuando intentaba hacer un ejercicio. Literalmente aparecía todo layado. Y bueno, chicos, esas serían todas las preguntas. Las preguntas faltan más, pero el vídeo está muy largo. Muy, pero muy largo. Pero bueno, pues chicos, ahora sí me despido. Bye, bye. What?